...totalmente activos en redes sociales, tripleto de B. ...y de disminuyección de la ciencia de un documento puntual... ...y de desgraciadamente... Ahí sigamos llamando con vos, estamos a las 17.35 y ya vamos a comenzar la entrevista en vivo aquí en la radio y a través de las redes sociales, la página y el Facebook, en este caso, con María Laura Peña, abogada de ella y con Nancy Velasco, del municipio de nuestra localidad. Bueno, está posteado los cargos y demás aquí en el soporo de la entrevista. Sí, buenas tardes, de eso pueden contar. Buenas tardes, Lelo, buenas tardes a vos y a todos los que tienen el gusto de estar escuchando a tu avisora. Bueno, doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todos los que nos están siguiendo. Estamos en el tiempo que se están volviendo a las clases como que va con antes y después de un montón de situaciones en toda la comunidad. ¿Pero ustedes, el área sigue trabajando, ha seguido trabajando, ya no hagan algún tipo de ocasiones? Así es, Lelo, como vos lo decís, el área sigue trabajando, trabajó y no dejó de trabajar. Los 365 días estamos activos trabajando, las 24 horas del día. Como vos sabés, hay en el área de la casa, el hogar integral de la mujer, funcionan varias áreas. Una de las áreas que funciona es el ANAF, la cual estoy a cargo también, el área de adultos mayores y después el área de la mujer, para estar a cargo María Laura y el hogar integral donde está a cargo Cintia. ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen o sobre las cuales están trabajando que se pueden informar también? Por eso sabemos que es una situación, o que sigan las personas, por decirlo, una situación tan particular también. Sí, tenemos diversas situaciones. La problemática actual, más allá de la pandemia, en todo este tiempo, como bien lo dijo Nancy, la contingencia, hicieron que sigan sucediendo hechos, que sigamos interviniendo en todos. Durante toda la pandemia, donde estaba todo restringido, nosotros teníamos abiertas las oficinas y tuvimos que intervenir en muchas situaciones. Como siempre lo repetimos, el tema de la pandemia hizo que se incrementen tanto hechos de violencia como necesidades económicas, como distintas intervenciones de personas que estaban en situación de calle, que necesitaban traslado, a través del pedido, la solicitud de la fiscalía, del juzgado, del hospital, de agentes sanitarios. La verdad que abarcamos muchos, muchos lugares y muchas situaciones estratégicas, pero como este, debido a toda la situación que no es ajena a nadie. Por eso estamos, digamos, no tuvimos ese receso, ni esas vacaciones, ni tuvimos que cerrar por la vulnerabilidad de los casos que tratamos día a día. ¿Diste preparar el área para dar respuesta a cada uno de los casos? ¿Diste dar respuesta a cada uno de los casos? Sí, mira, nosotros estamos trabajando, tenemos un equipo, un equipo de trabajo, como te nombraba anteriormente, que trabajamos varias oficinas, todos trabajamos en red. El área de la NAF tiene su asesora legal, su trabajadora social, tenemos dos chicos que son pasantes en psicología. Sí, te damos respuesta, continuamente le estamos dando respuesta, damos fortalecimientos familiares, que ayudamos a las mamás, para los chicos, para comprar una leche, para comprar un anteojo. Siempre se le está dando respuesta. Así mismo se trabaja con el área de la mujer, cuando llega una mamá en una situación, que necesita hablar con María Laura, si vemos que tiene chicos y necesita ayuda, ella ya nos pasa al área, a nuestra área. La verdad que continuamente se está dando respuesta y estamos trabajando continuamente con nuestro presidente municipal, desde la municipalidad, tratando de que ellos vayan con algún problema, que no salgan con las manos vacías o sin saber qué hacer. Siempre una respuesta se le está dando. ¿Cómo es la protección para los adultos? Adultos mayores, bueno, adultos mayores, exactamente. Nosotros cuando recién comenzó la pandemia, que era antes de comenzar la pandemia, perdón, teníamos muchas actividades, muchas propuestas, un cronograma para todo el año. La verdad que lamentablemente no lo pudimos realizar, pero con Desarrollo Humano estuvimos entregando unos bolsones, todo de verdura, fruta, leche, queso. Para los adultos mayores eso fue cuando recién comenzó la pandemia. Tenemos mucha demanda en que se acercan a preguntar, a que los orientemos, que los podamos orientar en la municipalidad, donde tienen que hacer un trámite, por ejemplo, de ANSES, donde tienen que ir, si ellos necesitan, por ejemplo, un pasaje cuando son personas con discapacidad. Van a buscar mucha orientación, lo que es el área de adultos mayores. Y ahora nomás, había una inscripción por parte del hospital para la vacunación, a pesar de 70 o más, ahora se ha suspendido lo que es la vacunación, no sé si te asesoran también porque había mucho llamado y no respuesta del otro lado, también asesoran ustedes, la gente puede, los hijos, nietos más, puede hacer caso a ustedes para que... Mira, yo te voy a explicar un poquito, Lelo, cómo estamos trabajando en eso. Nosotros, eso realmente es de salud, pero nosotros si un adulto mayor va y nos pregunta cómo es que tenemos que hacer, nosotros lo que hacemos es orientarla. Le decimos que hay una página, no sé si vos viste que tenemos una página. Exactamente, siempre el adulto mayor o va solo o va con alguien que tiene algún chico, algún hijo, entonces, o nosotros nos comunicamos y le explicamos que eso realmente depende todo de salud, o sea que se tienen que acercar al hospital. Eso no quiere decir que nosotros no le vamos a dar una respuesta porque no somos del hospital, sino lo orientamos, le decimos, mire señor, en esta página usted puede inscribirse, puede anotarse, tiene que dejar su número de teléfono. La verdad que sí, que últimamente muchos han ido a preguntar eso. Doctora, ¿las mujeres son conocedoras de todo lo que han hecho o siempre hay que hacer el camino, recalcar a alguno en particular y por sobre algún otro? No, la verdad que no son conocedoras. La mayoría cuando se encuentran ante una situación no saben dónde tienen que ir porque es lo primero que nos preguntan, qué tenemos que hacer. Es la primera pregunta que nos acercan. Donde nosotros, volvemos a explicar de cero, generalmente es dentro de un marco de contención, porque la mayoría que se acerca a través de los medios digitales o llamadas telefónicas o de manera presencial, es solicitando ayuda. Tanto ayuda por el tema psicológico, es decir, están desbordadas, están con miedo, no saben qué hacer y por la cuestión de cómo proceder en ese momento, según la situación, según donde se encuentra. Hemos tenido muchas intervenciones de chicas que son de otro lado o intervenciones de chicas que son de Feliciano y se encuentran en otro lado. Entonces también ahí tenemos que articular todo un mecanismo con desarrollo humano y con la autorización de nuestro presidente municipal. que en muchas oportunidades, tenemos que recalcar, dado el tema de que no había colectivos, se les ha brindado el traslado, tanto hacia otras ciudades o se les ha traído a la ciudad. Pero la verdad que no, que no hay suficiente información. Por eso nosotros siempre agradecemos estos espacios, porque son fundamentales. Siempre que salimos de una entrevista, nos pasa que enseguida se acercan por teléfono alguna de nosotras de manera privada o se acercan al otro día a primera hora a la oficina pidiendo, solicitando, preguntando. Entonces vemos que hay una necesidad del otro lado. Hay muchos tipos de violencias, esto se ha hecho muchas veces, no solamente la física o la que se puede palpar con algún golpe, y además está la violencia económica también. La gente o la mujer, Anso, de aceptar esto, lo toma como algo normal también y por ahí le cuesta denunciar, tiene el miedo también de denunciar la dependencia que tiene de otra persona. Sí, siempre se tiene miedo. En la mayoría de los casos notamos un gran temor porque, como decimos, no saben lo que va a pasar. Y es fundamental el tema de la dependencia económica que hay. La mayoría relegan su vida profesional, laboral, no tienen experiencia, se dedican al cuidado de los hijos, a las tareas hogareñas, y se encuentran con que de un día para el otro el sustento familiar, el único padre de familia, no pasa más alimentos, no mantiene más el hogar o pide que se vaya. Y es ahí donde se encuentran esa problemática de no saber qué hacer, porque no solo va a perjudicar directamente a la mujer, sino a los hijos de ella. Y es ahí donde a nosotros nos piden mucha ayuda. Nosotros ahora actualmente estamos trabajando con un programa, un fortalecimiento, potenciar trabajo, que es destinado a víctimas de violencia de género. Lo hacemos en coordinación con la trabajadora social de la NAF, donde ya hemos empezado a dar altas que se coordinan a través del Ministerio de Mujeres de Nación. Y la verdad que es gratificante, porque son chicas que de verdad no tienen recursos, no tienen una salida laboral, empiezan de cero dónde vivir, no tienen muebles. Entonces, es una ayuda importante. Se está por empezar a trabajar otro programa también de Nación, que es el Acompañar, pero que todavía no está vigente porque falta la firma de los convenios. Pero de a poquito se están empezando a dar respuestas. Lamentablemente, como decía Nancy el año pasado, se vieron trucadas muchas, tanto talleres como capacitaciones, como fortalecimientos que ahora están empezando a salir nuevamente. ¿Cómo están los chicos, nuestros niños, Nancy? Mirá, justo estaba escuchando lo que María Laura te decía, que esto de venir a los medios, esto sirve un montón de salir, que puedan escuchar. La verdad que hemos tenido últimamente muchos llamados anónimos, o vecinos que llaman, para contarnos distintas situaciones. Pero siempre estamos presentes, se trabaja en red con el Comnav también, con Desarrollo Humano, como te decía María Laura. Siempre buscamos, salimos, la hora que sea, si tenemos que ir a entrevistar personas con la trabajadora social y la asesora legal, lo hacemos. La verdad que últimamente yo creo que todas las respuestas se las está dando. ¿Cuál es la potestad de los padres, sobre los chicos, de llevarlo a un lado a otro, a cualquier horario, a cualquier fiesta, se puede ver por ahí unos papis con los niños que también no quieran estar ahí, y no deberían estar ahí. Hay una potestad de los padres, hay que estar, debe de intervenir sobre estos casos también. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo puede intervenir la comunidad, también los vecinos, sobre esa situación? Nos ha pasado, sí que hemos visto, como decía vos, padres que andan con sus chicos. Nosotros no hacemos que no vemos, sino que después vamos, hacemos un seguimiento, vamos, hacemos entrevistas, visitas. La verdad que no tendrían que andar así, y tratamos de ver el porqué, buscamos todas las soluciones que se puedan dar. Doctora, se ha hecho una marcha, se ha hecho un poquito más en clase de independencia, le consultaba yo antes de comenzar la entrevista, si esto ayuda, no ayuda, sirve, no sirve. Hemos cubierto con la productora un montón de marchas aquí en nuestra localidad, hemos reivindicado una o otra, también un poco más, ha sido también a lo largo de todo el país. ¿Cuál es la respuesta? Sí, la verdad que sirve, en el sentido de sentirnos acompañadas las mujeres. Hay muchas mujeres acá, tenemos grandes líderes en nuestra localidad, y escucharlas, verlas que empoderan a otras mujeres, hace que muchas se animen. A veces, no desde el lado de la víctima, porque está pasando una situación especial, particular, que es muy entendible, pero desde el lado de la comunidad en general, las mujeres cada vez más necesitamos que nos escuchen, porque esa es la realidad. Es un grito ante tanta violencia, ante tanta muerte, ante tanto maltrato, ante tanta desigualdad, que venimos padeciendo hace miles de años. Entonces, siempre el trabajo en equipo, el trabajo comunitario, solidario, y más entre mujeres, siempre sirve. Muchas veces, luego de estas marchas, salen ideas, se arman grupos, ya hay algunos establecidos, pero después cada uno va encontrando su lugar. Y sirve mucho también para nuestro espacio, porque sabemos dónde podemos acudir, qué referente hay en tal barrio, en tal comunidad. Nos pasa mucho que a veces tenemos que ir a hablar con determinados referentes barriales, o con determinada persona que está a cargo del club. O sea, siempre lo barriar y que tengan referentes mujeres sirve un montón. Entonces, es un acompañamiento más y es una lucha que cada día crece. Crece, pero porque la realidad lo demanda. A mí no me gustaría decir marchar para que no nos maten, es ilógico. Pero la verdad que es la realidad que nos toca, lo vimos a nivel nacional, seguimos conociendo nombres de víctimas, lamentablemente, y eso hace que nos movamos, que luchemos y que sigamos gritando para que esto pare. ¿Se ha dado caso o hay casos de violencia de mujer contra mujer? Sí, hay muchos casos. ¿Pasa que haya un vínculo familiar o sanguíneo? Sí, sí. En realidad la violencia está impregnada en toda la sociedad. Desde el noviazgo, desde los vecinos, entre hombres, y la violencia entre mujeres. Se da mucho, hay mucho conflicto, hay oficinas que se encargan de mediar ante esos episodios, pero las consecuencias no son graves, no son irreversibles, como sí lo es la violencia del hombre hacia la mujer. Pero no quita de que no pase también los niños, que lo ven mucho, lamentablemente, son víctimas de violencia. Y nosotros, no solo trabajamos acá en la ciudad, también nos llaman de distrito, donde hay varias situaciones, donde tenemos que comunicarnos con su presidente de junta. La verdad que se está trabajando mucho, muy fuerte. ¿Cómo es la situación? Una persona llega, por algo en particular, hasta la casa, da un pie a decirle de más por cierto tiempo ahí, después sale como ayuda o no hay ayuda, más que todo en lo económico, en lo material también para esta persona. Sí, mira, te explico un poquito, cuando llega una persona al hogar, llega la entrevista, le hace Cintia, porque ella es la encargada del hogar, quedan de acuerdo al oficio, porque trabajamos mucho con oficio. Luego, en momentos donde ellos no están todo el tiempo, si es 10 días, 10 días tienen que quedar en el hogar, después se les busca un alquiler o se tiene que volver con algún familiar, y si es alquiler se les ayuda a buscar el alquiler, se encarga Cintia de hacer eso. Si no tienen muebles, se les consigue los muebles. La verdad que todas las chicas que han estado ahí, tampoco después se les suelta la mano, porque después se les hace un seguimiento para ver cómo siguen. Ahora están con el programa Potenciar, como dijo María Laura. O sea que todas las chicas que pasaron por el hogar, son las que están inscritas para ese programa. ¿Se van proyectando algo ya con vista a lo que viene del año, Nancy? Sí, todo lo que es de la NAF, se está proyectando muchos talleres donde puedan participar los niños con su papá. También el área de las mujeres, María Laura te puede contar un poquito, que también se está programando todo lo que es talleres, cursos. Sí, y estamos próximos al 8 de marzo. Así que se está empezando a evaluar distintas alternativas para conmemorar ese día tan importante. ¿Cuál es la opinión de los peques cuando se ganan así? ¿Cuál es la sensación de ellos? ¿Tienen conocimiento también de qué es su violencia, de la situación de ellos, de su violencia también? ¿Qué es lo que charla ustedes con ellos? Sí, la verdad que cuando ellos llegan, algunos no quieren entrar porque es así, pero después les encanta estar en la casa. Yo no sé si vos viste, conocés el fondo, que tienen un parquecito, tienen hamaca, tienen tobogán. Es el momento cuando ellas entran al hogar, pero estando ahí reciben todo el abrigo, toda nuestra contención, que después les cuesta salir. ¿Hay que trabajar con ellos para tratar de revertir la situación, doctora, en cuanto a lo que es la violencia y el respeto a ser enfermas y todo? Sí, sí, se está buscando siempre una alternativa que el agresor continúe un tratamiento psicológico. Eso es lo primero que, o sea, dentro de las medidas que toman el juzgado, es una de las principales. Pero a la vez se van a empezar a brindar talleres con respecto a la conciencia machista que tenemos, tanto varones como mujeres, para ver qué patrones de conducta hace que terminemos siempre desvalorando a la mujer, desvalorizando. Y por eso siempre digo, acá no es contra el hombre, es contra actitudes machistas, que los tenemos todos, porque estamos educados en ese sistema. Entonces yo creo que una de las herramientas que podemos usar para erradicar ese pensamiento es capacitarnos a hacer talleres, charlas, terapia, todo sirve. Más allá de que la mujer lo hace, pero por una cuestión de autoestima, de ayuda, por la vulneración que tiene, el hombre lo necesita para cambiar ese estilo de vida, porque generalmente vemos muchos casos que son reincidentes, o con la misma pareja o con la nueva pareja. ¿Por qué? Porque es el vínculo que ellos crean, que lo naturalizan tanto, que es la única forma que se relacionan con la mujer. ¿La mujer confía en la justicia, cree en la justicia? ¿Cree que puede la justicia dar una solución a su problema? Muchas veces sí, pero a veces lo que pasa es los tiempos de la justicia, que no son los tiempos necesarios para una mujer. La mujer necesita ahora que la dejen de molestar, que no la persigan, que no se acerquen, que no la llamen por teléfono, un lugar donde vivir, qué va a pasar con sus hijos. Necesita respuestas urgentes. Una de las primeras medidas que se piden a veces es los alimentos provisorios, para decir, bueno, mientras veo dónde me voy, qué hago, si me van a atribuir a mí el hogar o me tengo que buscar un hogar nuevo, qué le doy de comer a mis hijos. Entonces, la desesperación de ellas muchas veces no condice con el tiempo que a veces acarrea, más allá de que en estos casos las medidas son urgentes, son dentro de las 24 horas, sale el oficio que notifica al agresor de que no se tiene que acercar, de que no tiene que comunicarse y se le brinda un montón de herramientas a la mujer. Pero pasado el tiempo, eso se va diluyendo o se van rompiendo porque muchas de esas medidas no se cumplen y es ahí donde entra en juego la desesperación de las chicas. Que ahí es donde vienen al hogar, donde nos consultan, qué hacemos en este caso, me está pasando esto y nosotros tratamos de buscarle una solución, pero siempre acorde a lo que dice la resolución. Nos tenemos que siempre amparar en lo que dicta el juzgado de familia y a veces tarda un poquito, entonces es ahí donde nosotros vemos que descreen o desconfían o se cansan. Va a ser tarda tanto que Bruce le ha muerto la misma mujer, que hay hechos que así suceden en la Argentina. Nancy, ¿algún más que quiere informar? Decir, bueno, ustedes como mencionan, recién trabajan 24 horas. Exactamente, así es. No, comentar un poquito también, como recién te decía María Laura, que cuando llegan, como te decía, a la casa, que hay que actuar rápido para que el chico después pueda tener su cuota alimentaria. Nosotros por ahí lo que hacemos automáticamente son los fortalecimientos que damos desde la NAF para poder que en ese momento, o sea, darle una solución mientras se pueda solucionar lo que es la parte legal. O sea, que siempre desde la NAF y todo en conjuntos estamos buscando una solución para que esa mamá que llega con el niño pueda tener una respuesta. Que esté contenida. Exactamente, que esté contenida. Ya las chicas solas van, como decía María Laura, van y te preguntan qué talleres tienen para hacer. Ya creo que automáticamente ellos ya saben dónde tienen que ir. Gracias, publicita. No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Laura, doctora, ¿tiene el número anterior que pueda brindar a las chicas que están escuchando? Sí, claro. Pero hacerte simplemente una salvedad que lo que notamos nosotros en la práctica es que la mayoría de las chicas que han ingresado al hogar han cambiado rotundamente su vida. Es posible. Es posible. Lo notamos en la actitud, en el cambio de vida, más allá de que después se expuesta arriba el tema de conseguir un trabajo, de insertarse nuevamente en la sociedad, de arreglar el tema horario con los hijos. Pero nosotros queremos dar siempre esa esperanza de que es posible el cambio, de que se puede mejorar la vida y de que se animen, se animen a denunciar. Me queda una violencia laboral. ¿Hay felicianos, se ejerce sobre las mujeres felicianas no darle los permisos que por ahí necesitan para amamantar, el tiempo que como mujer necesita para algún tratamiento y demás? ¿Hay esa violencia? ¿Se llega a denunciar esa violencia? ¿Denuncian esa violencia? Sí, existe como en todos lados, tanto durante el embarazo como posterior, en el momento de amamantar, darle los permisos, darle las licencias, pero siempre dentro del marco del trabajo en negro, digamos, porque el trabajo registrado está reglamentado. Entonces, en eso también tenemos que hacer mucho hincapié. Nosotros vemos muchas campañas en salud que hablan de estos temas, de la importancia de la lactancia, de la importancia de los controles durante el embarazo y de la importancia de respetar a la mujer embarazada. Entonces, no se nota mucho en la práctica, pero existen, existen. Hay que hacer con ellos los derechos nada más. Exactamente. ¿El teléfono? Sí, te paso el teléfono tanto del área de la subsecretaría como del área de la mujer, 41, 41, 42, 20 y 41, 23, 20. El del juzgado de familia, 42, 10, 10 y el de fiscalía, 43, 22, 14. Perfecto, esto es el teléfono que vamos a reiterar nosotros, vamos a agendar también para repetir cada ratito el tiempo. Y recordar que ante cualquier situación llamar al 144 que es una línea nacional también, o el de la policía, que eso siempre está. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos.